Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al Pastor David Pedraza, con el tema El Verbo Encarnado, como parte de la serie El Regalo Más Grande de Dios. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Muy buenos días. Estábamos cantando hace un momento un canto de Jesús Adirán Romero basado en Filipenses capítulo 2. Básicamente estaba diciendo el acto que Jesús hace al encarnarse y la consecuencia propia de su condición al ser exaltado. El día de hoy será un tanto diferente la predicación porque será un poco más teológica, permítanme el término. Así es que espero puedan seguirme en ese sentido. Hace algunos años, un misionero amigo mío llamado Steve Morgan me entregó un libro llamado En el Nombre de Jesús. Este es un libro donde su autor Henry Nowen habla acerca de una experiencia en su propia vida. Vale entender que Henry es un hombre de muchos estudios, un hombre que, entre otras cosas, es sacerdote, psicólogo y con una especialidad en el área clínica. Su condición le llevó a ser profesor en universidades como Notre Dame, Yale y Harvard. Un hombre altamente reconocido en el área académica. La parte trascendente de por qué hacemos mención de él es que en este libro él narra su vida donde deja su condición, deja lo que está haciendo, su vida de éxito, su vida de reconocimiento, para irse a vivir primero a una comunidad de gente pobre en Perú y posteriormente para trasladarse a Canadá para trabajar con personas con discapacidad mental. Este es su legado, su trabajo y muchos de sus contemporáneos, compañeros y personas que le conocían decían, no lo hagas, no lo hagas, no tiene ningún sentido que inviertas tu vida en personas que tal vez ni siquiera reconocen quién eres, no saben tu trayectoria, no saben tu conocimiento y no tiene sentido alguno que desperdicies tu vida de esta manera. Este era lo que le decían estas personas, no inviertas tu vida, no la desperdicies de esta manera. Por supuesto conocemos historias como esta y en breve sabrán a qué me refiero y cuál es la aplicación de esto. Tal vez tú conoces personas que han hecho vidas con decisiones como estas, que han sacrificado su vida por cosas que podríamos decir no tenía ningún sentido, no tendría mucho valor hacerlo. Personas que renuncian a un presente o un futuro increíble por algo que podría ser considerado de menor valor o de menor trascendencia. En breve entenderemos a qué me refiero. Estamos en el mes de diciembre y estamos en el último mes del año y ya por lo tanto algunos ya se frotan las manos, ya pusieron sus adornos navideños, ya está toda la casa al ciento por cien. Bueno, estos domingos dedicaremos unos temas para hablar de la preparación para la Navidad. Esta pequeña serie la hemos llamado El Regalo Más Grande de Dios y la forma en que podemos confirmarlo es a través de la llegada del Señor Jesucristo. De eso estaremos hablando los próximos domingos. Hoy hablaremos del Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y estaremos hablando de las implicaciones teológicas del Señor Jesucristo al encarnarse. Por eso les decía, tenganme un poco de paciencia por la parte teológica, pero vamos a encontrar una parte práctica para nosotros. Es interesante que el texto en el Evangelio de Juan, Jesús se identifica de diferentes o con diferentes nombres. Primero Juan le llama El Verbo, después a partir del verso 4-5 le llama La Luz, después le llama El Unigénito del Padre, y hasta después, posteriormente hasta el verso 18, habla que es el Hijo de Dios Jesucristo. Acompáñenme por favor. Juan capítulo 1, verso 1 dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, dice al principio, posiblemente se refiere a lo que Génesis narra como la creación o aún antes que ello. Lo que está afirmando es la preexistencia del verbo antes de la creación. Por supuesto, su encarnación. La palabra verbo tiene raíces en el Antiguo Testamento, donde hay una relación con conceptos como sabiduría, poder, una relación especial con Dios. Los filósofos lo empleaban para hablar de esta relación de un mediador entre el hombre y Dios. Por eso el verbo, el que trae el mensaje de Dios. También la afirmación, el verbo de Dios, podemos traducirlo con la idea de, en compañía de, por ser una referencia plural a la Deidad. En esta secuencia, el verso 2, afirma la perfecta y eterna comunión entre Dios y el verbo. Al mismo tiempo que afirma que también es Dios y es tan estrecha la comunión que existe, que se identifica al verbo y a Dios como la misma persona. Como sabemos, este es uno de los principios fundamentales de nuestra fe. Creemos como un dogma de fe en un Dios trino. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo sabemos. Y este es uno de los pasajes que afirma más claramente la Deidad del Hijo, del verbo. Nuestra fe expresa y entienda a un Dios encarnado. Por supuesto, la gente, el mundo alrededor, le conoce y le da diferentes títulos. Dicen, es un buen hombre, un profeta, un líder, un maestro, un hombre con la capacidad increíble de sanar, con un discernimiento profundo de la voluntad de Dios y de las Escrituras. Y podemos decir esto de Jesús y mucho más. Pero estos atributos no quitan ni atentan contra su Deidad, sino todo lo contrario, la confirman. Continúa el desarrollo de la idea, dice el verso 3, que el verbo es creador de todo. Y se refiere a todo aquello que somos capaces de ver, pensar e incluso imaginar. Todo es obra exclusiva del verbo. Esto sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. No nos es posible entender cómo el creador decide encarnarse y sujetarse a los conceptos de la propia creación. Un Dios eterno que no está ligado ni a tiempo ni a espacio, se sujeta al tiempo y al espacio. Y por eso podemos ver un aspecto trascendente en su encarnación. El hombre tiene muy clara la idea de que es finito, que es limitado. Y por eso vivimos sujetos al tiempo. Algunos medios obsesivos son mucho más sujetos al tiempo y a los horarios. Pero Dios no tiene necesidad de eso. No tiene relación con eso, ni tampoco le aflige. Al grado tal que en una analogía que queda falta de explicar, dice, para Dios un día es como mil años. Lo que está diciendo es, para Dios no hay una referencia de tiempo. Sin embargo, se sujeta al tiempo de la creación. Se sujeta a vivir en un solo espacio. Y son atributos propios que él decide colocar en su propia esencia, en su propia personalidad. No estoy hablando de que su deidad fue limitada. Como dice el libro de Filipenses, se despojó de esas condiciones propias de su deidad. Renuncia a hacer uso de ellas. El verso 4 se identifica como poseedor de vida. No solo vida física, sino también espiritual. Desde la perspectiva humana, esto es lo más valioso. Porque lo que está diciendo el texto es que Jesucristo es aquel que determina quién y cuánto ha de vivir cada uno de nosotros. Es decir, él define cuándo tú y yo habremos de morir. Y después introduce otro concepto para hablar acerca de Jesús, la luz. Para el judío este término es mucho más importante que lo que es para nosotros. Yo puedo entender la luz por sus beneficios que otorga. Pero para el judío era muchísimo más. No voy a dar los textos, solo doy las referencias. Para el judío es el resplandor de la presencia de Dios. El principio de la actividad creadora. La energía divina que existe para el bien del hombre. La fuente de vida, el proveedor de felicidad, el origen de sabiduría, la salvación, el vehículo de la revelación. Mucho más para una audiencia que estaba escuchando de Juan. Él es la luz. Así que aquí se presenta el verbo, la luz, de la esencia misma de Dios. Con una profunda intimidad con Dios. Creador, sustentador de todo lo que conocemos. Y sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De Él estamos hablando. Y esta es la razón de ser cuando hablamos de cosas como Navidad. Celebramos la encarnación de Dios. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz. La importancia de la presentación de Juan, y estamos hablando de Juan el Bautista, es con el único objetivo de mencionar su misión por la cual vino a este mundo. Dice, anunciar la luz. ¿Y por qué es importante esto de Juan el Bautista? Porque dice el Señor Jesús acerca de él. De los nacidos de mujer, no hay un hombre mayor que Juan el Bautista. Palabras mismas de Jesús. Recordemos su nacimiento milagroso. Dos hombres ya pasados en edad, estériles, que el puro hecho de que Juan naciera, era un milagro para ellos. El hecho de que sería una persona que tendría un voto nazareo desde nacimiento. Dice la Escritura que sería lleno del Espíritu Santo desde nacer. Que predicaría con una condición vehemente. Dice que tendría el espíritu de Elías. Que haría volver a muchos hijos de Israel a Dios. Incluso recibe alabanza de Dios. Es aquella persona que bautiza a Jesús. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, él dice acerca de Jesús. El que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y todo esto para que el mundo creyera en el Verbo. En la luz. En Jesucristo. Juan está explicando que su razón de venir a este mundo, la única razón por la cual nació Juan el Bautista, es para presentar al mundo a Jesús. Todo lo demás pasaba a ser secundario. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La frase que dice que alumbra a todo hombre, en otras palabras, es mediante su presencia entre los hombres, el Verbo derramaría una claridad mucho mayor que la que era antes de su venida. Y lo podemos comprobar tú y yo en nuestra vida diaria. Cuántos de nosotros que vivimos hoy en Cristo, hoy vemos las cosas de una manera diferente que antes. Antes nosotros no veíamos, no teníamos el discernimiento espiritual y nos comportábamos como mejor nos parecía. Pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo, nuestra vida cambia, nuestra referencia cambia. Y ahora tú y yo entendemos cosas que antes no éramos capaces de entender. Y ese discernimiento del que está hablando es ministerio propio del Hijo. Él revela aquellas cosas que nosotros no éramos capaces de entender. Los versos 10 y 11 dicen que esas verdades están puestas a nuestro alcance. Y lo más triste que podemos encontrar, aquellos que estaban esperando a su Mesías. Aquellos que vivían más de mil años esperando a aquel rey reinante que habría de venir a modificar toda una realidad en la cual ellos estaban. Ellos vivían esperando a su Mesías, a su rey. Y cuando vino, no le conocieron. No le reconocieron. Y está hablando del pueblo de Israel. Y por supuesto, esos que son los suyos, a su pueblo al que se refiere, está diciendo, ellos no entendieron que era su Mesías. Y Jesús lo tenía claro porque en Isaías 53, 750 años antes, él había profetizado que así sería. Muchas ocasiones hemos escuchado tal vez esta condición del pueblo de Israel y decimos, ah, qué duros de corazón, qué necios, qué tercos. ¿Cómo puede ser posible que viendo a Jesús no le hubieran reconocido? Bueno, los líderes religiosos, muchos de ellos no le reconocieron. Al contrario, lo vieron como un enemigo, como un antagonista. Y siendo honestos, es muy probable que muchos de nosotros tampoco lo hubiéramos reconocido. ¿Por qué? Porque era una persona diferente, divergente. No era la persona que amaba los lugares altos. No era una persona que buscaba popularidad o hacer seguidores. La gente lo seguía por quien era. Pero no era una persona que, vamos a decirlo de esta manera, se promocionaba. Muchas veces perdemos de vista este mover de Dios y a veces está delante de nosotros y no somos capaces de identificarlo. Cómo Dios está haciendo y qué está haciendo. Pero también hay un aspecto opuesto. Dice, algunos, aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre. Dos maneras de decir lo mismo o uno es la consecuencia del otro. Aquellos que le recibieron, aquellos son aquellos que creen en su nombre. Y dice que a ellos les ha dado un factor que describe como potestad, poder, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Es un carácter definitivo y concluyente del verbo. Y habla de los que son nacidos de carne y sangre. Aquellos que era el pueblo de Dios. Aquellos que solamente por nacer. Romanos hace una explicación teológica que no todos los que nacieron eran hijos de Dios. Pero hace esta separación de aquellos judíos nacidos del linaje de la tribu de Israel. De las doce tribus de Israel. Y aquellos que vienen a ser hijos no por sangre, no por carne. Dice, por voluntad de Dios. Ellos son los que resultan ser hijos de Dios. Esto es lo que nosotros entendemos en términos claros y llanos como adopción. Una persona, un hijo, una persona que no es hijo, que se le toma como si lo fuera. Se le confieren todos los derechos y todas las obligaciones de esta posición. Efesios capítulo 1 verso 5 usa la palabra adopción para hacer referencia al acto de Jesús al tomarnos. Y esto es sumamente importante. Y tenemos que visualizarlo nosotros. Cuando tú tienes un hijo natural, ese hijo natural viene a nacer. Nace para cubrir un anhelo, una expectativa, un deseo, un sueño de los padres. Parejas se permiten embarazarse en el anhelo del fruto de su amor, en el anhelo de herencia, en el anhelo de legado. Y ese hijo naciente, ese pequeño que acaba de nacer, viene a cubrir un anhelo, un deseo, una expectativa de los padres. A veces los padres tenemos esta idea de pensar, no, 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 es que el niño no tiene ninguna carga. Bueno, el niño no existía antes de pensar en tenerlo. Viene y nace precisamente para cubrir ese anhelo, ese deseo de los padres. Pero cuando hablamos de adopción, estamos hablando exactamente del opuesto. El niño ya está, el niño ya existe, el niño tiene una necesidad. Y ahora son los padres los que otorgan ese derecho al hijo por la necesidad del hijo. ¿En qué se diferencia uno del otro? Que aquí el hijo satisface una necesidad del padre y aquí el padre satisface una necesidad del niño. Una adopción está pensando más en la condición del niño. Un hijo natural está pensando en la condición de los padres. ¿Ve la diferencia entre estas cosas? Por eso es que el texto nos dice que fuimos adoptados. Nosotros en una profunda necesidad, en una profunda condición, el padre nos otorga los derechos y las condiciones de ser llamados hijos. Ese es el acto. ¿Y cómo es que esto sucede? Dice el texto, aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre. Esta es obra exclusiva y única de Dios. Se puede enfatizar la obra de Dios en este sentido para que no exista ninguna confusión entre el derecho o la condición humana y la divina. Verso 14. Dice que ese verbo, esa luz, dice así. Aquel verbo fue hecho carne y avintó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de lo unigénito del padre, lleno de gracia y de verdad. A veces nos ponemos a pensar y decimos, queremos ver a Dios y pensamos, Dios es, ¿de qué manera sería? Y nuestra idea mental es la apariencia física. Y nada tan ajeno de esto es a lo que Dios se refiere. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del Jesús que tú y yo vemos en las películas. De hecho, es altamente probable que ni se parezca el que vemos en las películas a como era Jesús en realidad. No estoy hablando y no está hablando la escritura de la apariencia física. Está siendo una referencia al carácter de Dios. Cuando vemos a Jesús, podemos ver el carácter de Dios en la persona, en su persona. De manera que cuando yo puedo o yo que tengo ganas o deseo conocer al Padre, dice, solo analiza cómo es la persona de Jesús. Él viene para revelar al Padre. Dice que ese verbo fue hecho carne, no fue hecho hombre. Va más allá de una simple apariencia. Fue hecho, tiene que ver con un aspecto de la esencia misma de. Jesús no deja de ser Dios, sino que añade su naturaleza humana a la divina. Cuando Jesús nace, Dios se personaliza en hombre. No mitad hombre, mitad Dios, sino 100% Dios, 100% hombre. Y antes de que Cristo viniera, la gente no tenía manera de conocer a Dios. En Jesucristo, nosotros conocemos el carácter del Padre. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. No debemos de minimizar su humanidad, ni tampoco minimizar su deidad. Y cuando entendemos esto, nos decimos, el Dios perfecto y eterno. Y como dice Filipenses capítulo 2, verso 4, se humilla al hacerse hombre. Perdón, permítame la ilustración y no es para insultar, es para tratar de dimensionar. Que tú y yo nos hiciéramos cucaracha. Y todavía falta la ilustración, queda falta en su condición, en su descripción. Verso 18, a Dios nadie le vio, jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces, resulta ser que Juan y el hijo tienen una función similar. Y aquí aterrizamos para entender todo este concepto teológico en una aplicación práctica en nuestras vidas. Primero, Juan vino a este mundo para revelar a Jesús. Jesús viene a este mundo para mostrarnos al Padre. ¿Qué diríamos nosotros al respecto? ¿Podría ser visto tal vez como algo desperdiciado? El eterno Dios que no tenía ninguna necesidad, no tenía ninguna afectación, pero en su decisión de encarnación cambiaría su eternidad para siempre, parece un desperdicio. Pero Dios prefiere llamarle amor. Y dice, de tal manera, amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo. El camino de la salvación del hombre, de aquel que le recibe, de aquel que cree en su nombre, es llamado Hijo de Dios. ¿Por méritos? No. De hecho, exactamente lo opuesto. Nuestra vida muchas veces se va en sentido de diferentes factores. Buscamos placer, seguridad, bienes, legado, profundidad, etc. O en otro sentido, es regida por miedo, temores, traumas, problemas. Y eso hace nuestra vida. Pero cada uno de nosotros, en el fondo, lo que buscamos es trascender. Y el tema de la trascendencia es fundamental en este sentido. Bueno, lo que está diciendo este texto es que la mayor trascendencia de Juan el Bautista fue decirles, aquí está Jesús. Y la mayor trascendencia de Jesús fue decirles, aquí está el Padre. Esa fue su, ese es su legado. Ese es su legado. Y ahora tú y yo tenemos que reflexionar para nosotros. Cuando yo entiendo esto, mi realidad cambia. Regreso a Henry Nowen, la persona de la que hablé al inicio. A él le gustaba decir que hay dos formas de vivir donde manifestamos lo que está detrás de nosotros. Nuestras decisiones están mostrando nuestra identidad. Decía, podemos vivir en la casa del miedo o en la casa del amor. Y continuamente invitaba a sus oyentes y a sus lectores a trasladarse desde el miedo hacia el amor. En uno de sus sermones, en 1992, dijo esto. Y me gustaría que lo escucharas como si fuese para ti. Dice así, en el corazón de mi fe se encuentra la convicción de que somos los hijos e hijas amados de Dios. Porque yo sé quién soy, sé quién soy. Porque antes de que el Espíritu me empujara para ser tentado, vino sobre mí y dijo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y esto que es lo que ustedes son, esto es lo que yo soy. Jesús oyó esta voz. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y para nosotros en este día, si hay algo que necesitamos escuchar, es aquello que Jesús nos dice. Porque así como lo dijo de Jesús, lo dice también de nosotros. ¿Qué es lo que dice? Tienes que oír, tienes que recordar que somos hijos e hijas de Dios amados. Que tenemos que oírlo no solo con la cabeza, sino también con nuestras entrañas. Tenemos que oírlo de forma que toda nuestra vida cambie y se ajuste radicalmente a eso. Dice la Escritura, con amor eterno yo te amé. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano desde la eternidad. Te modelé en lo profundo de la tierra y te entretejí en el vientre de tu madre. Te amo, te abrazo. Tú eres mío, yo soy tuyo y tú me perteneces. Tienes que oírlo porque si puedes oír esta voz que te habla desde el principio de los tiempos y por toda la eternidad. Entonces, y escucha bien esto, tu vida se convertirá cada vez más en la vida del amado. Porque eso es lo que eres. ¿Qué está diciendo él en sus propias, en pocas palabras? Lo que somos, nuestra identidad, como nosotros nos definimos, eso es lo que va a hacer la referencia para aquello que vamos a hacer. Lo que tú eres, tu identidad, es aquello que va a definir lo que haces. Así que te pregunto, ¿quién eres tú? Y si puedes contestar, soy un hijo de Dios por adopción, por la gracia de mi padre. Entonces, lo que está diciendo es, esa es tu referencia para ver cómo te vas a comportar. El que se sabe hijo de Dios, se comporta como tal. Estamos a poco tiempo, a pocos días de celebrar la Navidad. No voy a cuestionar ninguna práctica ni cosas. Solamente te pregunto, en estos días de fiesta, de celebración, de mucho movimiento de dinero, de muchas cosas que suceden alrededor. Señor, ¿tienes bien claro quién eres? Porque si tienes claro quién eres, las cosas que vas a hacer van a ir en congruencia con aquello con lo que eres. Tu celebración, tu fiesta, va a ser enfocada en esencia con aquello que eres. Cada cosa que vas a hacer, cada peso que vas a invertir, cada fiesta que vas a hacer, cada celebración que vas a tener, tiene que ir en congruencia con lo que eres. Y cuando tú sabes quién eres, entonces eso determina lo que haces. Nosotros celebramos la Navidad. ¿Y por qué la celebramos? Es la encarnación del eterno Dios, que entre muchas otras cosas, viene a presentarme al Padre y a darme una nueva identidad. Si lo es para ti, entonces, sé congruente con aquello que eres. Entonces, cierra tus ojos un momento y quiero hacer un llamado. La gran mayoría de los que estamos aquí presentes somos hijos de Dios. Creemos, hemos hecho esta decisión por Jesucristo. Hemos entregado nuestra vida a Jesús. Así es que te pregunto a ti, que eres hijo de Dios. ¿Te comportas como lo que eres? ¿Tus planes, proyectos y prioridades son propias de lo que eres? ¿Refleja tu esencia? ¿La forma en la que tratas a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos refleja lo que eres? ¿Refleja lo que eres? ¿Tus prioridades económicas? ¿Refleja lo que eres? ¿Tu relación en tu trabajo? ¿Eso es lo que eres? ¿Puedes dar testimonio a través de tu vida de lo que eres? ¿Esa es tu esencia, tu identidad? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Te comportas como tal? Y si te viene una idea, un pensamiento a tu cabeza y te está señalando un área de tu vida, puede ser el Espíritu de Dios que te está mostrando algo. Puede ser que Dios esté tratando contigo algo. No lo deseches. Al contrario, tómalo para ti. Porque Dios quiere que resuelvas eso. Dios quiere que atiendas eso. Dios quiere que cambies eso. Pero también este mensaje tiene que ser un mensaje donde se predica al hijo. Así que si tú jamás has tomado una decisión por Jesús y hoy te das cuenta de tu realidad y quisieras hacer esta decisión, me encantaría orar por ti. Solo te pido, levanta tu mano para que podamos orar por ti. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias. Si tú jamás habías hecho una decisión por Jesús y hoy quieres entregar tu vida a Él, ese es el momento. Vamos a orar por estas manos que se han levantado. Nuestro bendito Padre, hoy hay fiesta en el cielo por estas vidas que se entregan a ti. Por estas vidas, Señor, que reclaman esta realidad en su vida, esta impotencia para resolver su eternidad y que, Señor, desde el día de hoy quieren tener una nueva realidad, una nueva identidad, una condición de ciudadanía celestial que se manifiesta desde el día de hoy y hasta la eternidad. Por los méritos de Jesucristo, Señor, vemos el pecado de cada uno de ellos perdonado por lo que tú hiciste en la cruz y vemos, Señor, también una nueva identidad para cada uno de ellos, una vida en la cual ellos ahora se van a comportar como lo que son, hijos por adopción. Gracias, Padre, por la vida de ellos. Gracias, Dios, por esta nueva oportunidad en ti y también por tu iglesia, Señor, que quiere y que necesita entender su identidad espiritual. Padre, por favor, ayúdanos a no perderlo de vista. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 3026 o escríbenos al correo info arroba torrefuerteib.org visita nuestra página web www.torrefuerteib.org Te invitamos a seguirnos en nuestras redes Facebook y ve torrefuerte Instagram, Twitter y Telegram torrefuerteib. Dios te bendiga.